A ti te identifica cómo te ves, a ti te identifica... Y pues ahí me di cuenta y dije, no, a mí me identifican cosas que están adentro de mí, o sea, no me identifican nada físico. Sí, tu proceso te hizo poner tu seguridad dentro de ti. Literal, no me lo hizo poner... ¡Qué padre! Ajá. ¿Qué paz? Exacto, y justo yo creo que eso no le conviene a ninguna tienda de la historia, ¿no? Ni al sistema capitalista, ni... Pues le conviene porque te pongas lo que te pongas, te vas a ver bien porque tu seguridad está en ti. Sí, exacto, exacto. Y creo que sí, o sea, sí solté como un... Pues una carga muy grande en ese sentido, porque pues antes sí era... ¡Ay, sí, no, me pongo esto y me pongo esto! Ya sabes, o sea, como que sí era mucho interés en cómo me veía en lugar de cómo me sentía. Y ahora ya el interés es en cómo me siento en lugar de cómo me veo.